...firmada por Rafael Señán y Arena de la Unión Europea, por lo que el Estado de Guatemala, la prensa electrónica de fecha 10 de agosto de 2011, a favor de la misión europea, y el respaldo documental correspondiente, consintió la sustracción de fondos públicos, mismo hecho que quedó en sus administrativos técnicos ilegales, malos manejos que también fueron determinados mediante...